Continúa cuenta regresiva para la renovación del convenio con la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras. Diversos sectores de la sociedad insisten que el convenio de la misión debe ser renovado, como afirma el abogado Fernando González. Todos aquellos que estamos a favor de eliminar la impunidad y la corrupción deberíamos estar con la Maxi, siempre sí y solo sí se reglamentan las funciones que debe tener la Maxi como tal. ¿Por qué? Porque han habido atropellos también al debido proceso, atropellos a lo que son también los principios constitucionales fundamentales de la persona humana. El respaldo de la empresa privada en la lucha contra la corrupción y la impunidad sigue firme, pero también exigen algunos cambios, como detalla el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa, Guy de Pierre Fou. La posición siempre ha sido de apoyar a la Maxi, siempre y cuando corrija los errores que venía cometiendo, particularmente de llevar los casos ante los medios antes de judicializarlos y que las personas fueran condenadas bajo un debido proceso, respetándose la presunción de inocencia. Por su parte, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, Denis Gómez, sostiene que la renovación es una demanda del pueblo y se debe respetar. Pero la obligación popular es que se renueve porque hay que continuar con la lucha contra la corrupción, y sabe que sobre todo contra la impunidad que nos desdobla y que obviamente tenemos que hacer acciones concretas. El gobierno deberá decidir antes del 19 de enero si hace el intercambio de notas con la OEA para que se renueve el convenio con la Maxi. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Milcar Sánchez les informó de Lerita.